¿Qué pasó con el loto? No te rompas, pendejo, la dejé en la casa. Y les digo, de aquí para acá, chingan a su madre. Y no cae a ese güey. Y de aquí para acá, pendejos. Y de aquí para acá, pendejo. Y de aquí para acá, pendejo. Y de aquí para acá, pendejo. ¿Qué pasa con el gringo? ¿Qué pasa con el gringo? No me acuerdo que me invito a mi país. No creo que lo hiciste, amigo. No me haces mal. ¿Qué pasa con el gringo? Esto es divertido. ¿Qué malo podrías hacer con nosotros exactamente? ¿Qué pasa con el gringo? No, me agradezco el comité de bienvenida, pero me odio que... ...espoil una bella mañana en... ...a una bella tierra tan hermosa, ...de cualquier desgracia. ¿Puedo disculparme? Uh... Hold it, gringo. I think you're forgetting something. A little taxation. Ha, 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 ha. I have a large family. Ha, 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 ha. Can I see the boots, gringo? I think you can see them from where you're standing just fine, senor. Take off the boots, americano. As you wish. Oh, very good. Very good indeed, sir. ¿Qué es una manera de mejorar las relaciones abiertas? ¿Era un litorado que se cruza el río, viene a su civilización y coca los pezones locales? Muchas gracias, señor. No te olvides, viejo hombre. ¿Vas a matar pezones? ¿Vas a ser un pezón? Nunca esperaba ser algo más. ¿Un socialista, eh? No, ahora. No es malos que te viajaste a América. No muchas cosas. Muestra de ellas malos. Pero un hombre de principales políticas? No. Bueno, entonces, me preocupo que México no puede ser para ti, señor. ¿No te preocupes sobre mí? No, pero sí me preocupes. Un hombre atrasado a tiempo de casa. Un hombre que lidan con un arma como trubera como tú. Lo puedo lidan con un arma, amigo. Sí, tan baita de las aguas o aves. Pero si tienes que enfrentar a otro hombre, no tienes una oportunidad. ¿Y tú? Puedo enseñarte algunas cosas. Ven conmigo. Espera. ¿Qué es tu nombre? Eso no importa más. ¿Y tú? Nunca tenía un nombre, señor. Yo nací en una orfana. Un verdadero americano, ¿no? Maravilloso. Justo maravilloso. Ya, no te vas a ir en un círculo, pero puedes disparar. Deja practicarme. Gracias, viejo hombre. Ahora, ¿quién eres? No hay nadie interesante. ¿Quién eres? Landon Ricketts. No un nombre más que más significa mucho. Significa un poco. ¿Quién eres? No hay nadie interesante. ¿Quién eres? Sí, matar a los hombres es un tipo extraño. Yo era el más rápido en mi época, debería haber sido. Soy el único que quedó. ¿Qué haces aquí? Viviendo quieto. Esperando. ¿Para qué? No sé. ¿Y tú? Estoy buscando un par de hombres. Bill Williamson, Javier Escuela. Escuela. Escuela es de aquí. Podría ser. Este lugar está trabajando con... ...americanos, mercenarios, locales... ...en la revolución. La revolución? Otro? No. No es realmente. Este lugar ha sido un lugar grande para la revolución... ...se antes de los españoles leften. Ahora hay otro lugar... ...preguntando a los pueblos su libertad. ...preguntando a los últimos dos o tres. El gobierno local... ...es un malo. El colonel Allende... ...está ejecuta este lugar como un rey feudal. Él es un malo individuo. ¿Eso es? Sí. Hasta que alguien... ...preguntó a la cabeza en su cabeza. Bueno, vamos a volver a eso. Tienes que mantener la cabeza recta. No, no lo hace. No, no lo hace. No, no lo hace. No, no lo hagas. No, no lo hace. Tienes que ir a la cabeza, le perspetuciones. Tienes que ir a la cabeza. Tienes que ir a la cabeza en su cabeza. Tienes que ir a la cabeza en su cabeza. ¡Aquí va a la cabeza! Voy a hacer un poco de las cerdas. Vamos a ver si puedes descargar más de uno a la vez. Bien hecho, señor. Te has aprendido bien. Bueno... Tengo que decir que estoy sorprendido que escuchas de Landon Rickens. Me hubiera pensado que un viejo viejo como yo hubiera sido olvidado por ahora. He escuchado muchas historias cuando era un niño. A veces lo hacen. ¿Qué, estos días? Tienes que creerlo. ¿Qué te dicen? Oh, tú sabes cómo las conversaciones van. Los chicos están discutiendo quién es el más duro, quién es el más rápido, quién es el más rápido, quién es el más rápido. Yo le pregunto bien en mí aún siendo el más rápido. Ay, señor Rickets. Señor Rickets. Señor Rickets. Señor Rickets. Señor Rickets. Por favor, señor. Our bank wagon's under attack just outside of town. We need your help again. Whoa, slow down, Ramón. We'll take care of it. Thank you, señor. Again, you are the savior of this town. Well, my friend. Are you ready to take a less theoretical exam? Sure. I don't think I ever rode with no savior before. Come on, these people need me. Work. So why are you looking for these two men? It's a long story. We used to ride together. We was all friends once. Only a buzzard feeds on his friends. There must be a high bounty on their heads. What would you do if somebody took the people you love and told you they'd die if you didn't do as they asked? I'd show them what a big mistake they made. Things ain't that simple no more. Look over there. They're in trouble, all right? Come on. Stop doing that! Let's go! Keep your eyes peeled. These bandits don't give up easily. I can see you haven't lost your touch, Landon. Nobody said I had. You talk real big for a boy who couldn't shoot straight a half hour ago. And you talk big for an old man who can't stand up straight no more. You're a long way from being a Landon Ricketts partner, young, old or otherwise. Look, sir! There are many of them! Let's swear it in, buddy! Right here! Good work, boy. Now let's get this wagon back where it belongs. So much for this quiet life of yours, Mr. Ricketts. I didn't say I'd become a coward. I'm not gonna stand by and watch good people suffer. They've been beaten down for too long. I give them some hope. They don't know how lucky they are. Damn right they don't. My sour cat. I'll show up. Tomo también Buy me a whiskey later and we'll call things about Eden. ¡Gracias! No se preocupe, señor, just domestique el caballo. A su gusto, señor, whenever you're ready. ¡C'mon, now! ¡Relax, now! ¡Relax! ¡C'mon, now! ¡I got you, now! ¡Here we go! ¡I got ya! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Nearly got ya! ¡Hold on! ¡Hold yourself, now! ¡There! ¡C'mon! 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 ¡Hey, amigo! You wanna make some money? ¡Ven conmigo! ¡C'mon! 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 ¡Lucha más con los desafortunados! ¡Si no, Gonzalo va! ¡C'mon! 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 Si vienes conmigo, te daré algo dulce pa' comer. ¡Hola! En mi opinión, Coronel Allende es el mismísimo de Monaco. ¡Suscríbete! 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 ¡No te preocupes en luchas! Bueno, ahora el divertido realmente comienza. ¿Qué has estado comiendo? Comfortable? ¡C'mon! ¡Faz! ¡Hot damn! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes!